Elecciones en Santa Cruz. El 13 de agosto hay paso en Santa Cruz para elegir candidato a presidente y a diputados y diputadas nacionales. Pero, ¿qué son las paso? Te lo explicamos letra por letra. P. Son las elecciones primarias, es decir, que no se eligen cargos, sino las candidaturas de cada partido para las elecciones generales. A. Abiertas, porque todas las personas pueden votar sin estar afiliadas. S. Simultáneas, porque se realizan el mismo día en todo el país para la totalidad de los partidos. O. Obligatorias, porque todas las personas que tengan entre 18 y 70 años deben votar en las urnas. En síntesis, las paso sirven para definir las candidaturas por voto popular cuando un mismo frente tiene dos o más postulantes. Acordate, votar es tu derecho.